Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, mejor con voz o sin voz. Bueno, yo creo que sin sonido, así le damos una experiencia mejor de ASMR. Y es que estoy malito y hace mucho frío como para irse al coche a grabar. Mierda, no quiero morirme en el vídeo de hoy. Vamos a jugar este desafío de mega elección, ¿vale? Llevo varios días malito y toca hacer un poquito de ASMR. Espero que les guste igualmente el vídeo. Me quedan dos partidas y os voy a enseñar la mejor estrategia para ganar este desafío. Let's go, vamos con la primera partida. No quisiera morirme yo en el vídeo de hoy, ¿eh? Vale, me toca elegir. Lo primero es detectar el mejor campeón y voy a coger la reina. Porque no hay rayo y a mi rival le va a molestar bastante, ¿vale? Tiene que elegir dos cartas. Voy a intentar sacarle hard counter todo el rato, ¿vale? Elige ejército, ¿ok? Puedo coger... Amigo, que te toca otra, ¿vale? Pola y ejército. Podría coger barbarril perfectamente para ese ejército. Y, por ejemplo... Es que no quiero elegir win condition todavía. Aunque el gigante eléctrico me viene bien, en verdad, ¿eh? No hay tornado. Pero bueno, me la pela. Gigante eléctrico, chaval. ¡Joder, macho! Estoy viejo podrido ya, ¿eh? Va, chavales. Va, 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 va. Elige... Bolero bowling. Bowling. Venga, amigo, elige ya torre bomber y bomber. Ok. Terremoto. Terremoto para esa torre bomber. Y por si coge cementerio, estaría bien. Me toca otra carta. ¿Qué puedo coger, tío? Veneno. No, era. No, no, no. Guardias. Un tanque, un tanque. Tío, no sé. Élites. A tomar por culo. Venga, va. Elige ya. Hostia, sí que se tarda en elegir, ¿no? Va, chaval, elige ya. ¡Que no tengo toda la noche! Bien, zapis. Y... Los zapis me joden, en verdad. ¿Qué puedo coger, tío? ¿Qué puedo coger, tío? Otro hechizo, no. No, 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 no. El bomber. El bomber y... Y dragón eléctrico, ¿o qué? No. Una estructura. Sí, sí, sí. La jaula del forzudo. Vale. Y me quedaría otra carta. Perfecto. ¿Cuál elijo, tío? Ah, no. Le toca a él. Va, 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 va. ¿Cuál elijo, joder? ¿Cuál elijo yo ahora, tío? No tiene win condition, eh. ¿Qué hace? Ah, me tocaba... Ah, qué pringao. No tiene win condition. Bien, perfecto. Pues podría yo coger, por ejemplo, por ejemplo, un minerito para rapar más daño en torre por si no llego. Perfecto. Vale. Vamos con la primera partida. Vamos a jugar dos, ¿vale? Tampoco quiero hacer muy largo el vídeo porque me muero yo aquí tosiendo. Ok. Tiene bowling. Joder. O con jaula para defender a ese bolero. Ok. Me parece correcto. Lo bueno que no tiene win condition mi rival. Así que si no somos gilipollas, ganamos sin problema. Vamos con reina al puente. Vale, cañón. Habilidad. Ojo a los élites. Sí, sí. Cuando el bolero se centre en el forzudo. Ah, la pilla, la pilla, la pilla. Cárgate a la pilla, hostia. Cárgatelo. ¡Ay! Lo has pegado a torre. ¡Qué desgraciado! ¡Qué maldito desgraciado! Pégale, pégale, pégale. Vale, bien, 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 bien. Está bien. Cárgatelo, coño. Bien. Ok. Seguimos. Seguimos esperando con calma. Vale, bombero está atrás. No tiene zapis. ¡Mierda! Bueno, tengo terremoto. Está bien, aunque vamos perdiendo. Vale, vamos a hacer terremoto. Y a ver si me cargo a ese tío. Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo. Cárgatelo, joder. Eso, eso, eso. Buen minero. Vamos con barbarril. No puede ser. Vale, vale, vale. Dale, 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 dale. Bien, buen daño, eh. Buen daño. ¿Qué haces? Gritando como una perra en la banda. Que se calle ya un mes, hostia. Vale. Recargamos el ixir de nuevo. El bomber. Bueno, está bien. ¿Y si le hago reina al puente? Tiene que tirar cañón con ruedas, seguramente, ¿no? Oh, lo gasto desde atrás. Ojito, amigo. Ojito, amigo. Ojito, 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 ojito. Dale, dale, dale. Dale. Roba torre. Sí. Seguido. Otra, otra. Bien. Eres dios. Te quiero. Oh, cuidado, eh. Vale, bomber. Oh, con el bombero. Oh, con el bombero. No, 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 no. No me lo mates. Ah, pégale a uno. Pégale a uno. Me cago en la leche. Minero defensivo. Ok, está bien. Esto al puente porque me apetece y soy un manco. Ahora qué, tío. Habilidad en tres, dos, uno. Bien. Lo bueno que se ha gastado la estructura. Vamos a defender ahí, va. Me espero un poquito, yelites. Hostia, qué cabrón. Va agresivo, eh. Cuidado que va agresivo el cabrón. Eh, hostia. Bien, me lo he cargado. Qué buena bola, qué cabrón. Espera, 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 espera. Vale, 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 jaula. Estamos bien, eh. Lo tenemos, va. Oye, el zapi. Tengo miedo. Tengo miedo. Gigante eléctrico. Gigante eléctrico defiende todo. Eres Dios, eres mi padre, eres mi ídolo, cabrón. Eh, voy a hacer minero. No quiero morir hoy. Terremoto, 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 terremoto. Dale, joder. Mierda, ven. Mierda, ven. Jaula. Jaula ahí. Bien, joder, qué bueno soy. Vámonos. Hay que ciclar. Hay que ciclar. No, 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 no. Tío, sigo vivo. Minero, 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 minero. Mierda. El terremoto quita eso. No, dime que sí, 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 dime que sí. ¡Vamos! Joder. Let's go. Primera partida para el tumbao. Vamos. Bien, chavales, bien. Ok. De hecho, chicos, no iba a grabar hoy vídeo porque estoy hecho una mierda, pero sentía que me faltaba algo y la verdad que, aunque sea haciendo el subnormal, me apetecía grabarlo. Os quiero. Vale, no sé, hacer sonidos de ASMR. ¿Eso cuenta? Vale, siguiente partida, chicos. No nos enrollemos más. Siguiente partida, joder. Vale, me queda una. Vamos a desarrollar la buena estrategia, ¿eh? Veamos. Eh, tenemos al monje, que no vale para nada. Voy a coger al rey esqueleto. Y el ejército, ojalá no me lo quite, para generar la habilidad. Ahora me da hipo, me cago en todo. Venga, amigo, elige ya, hostia. Elige ya, joder. Cementerio y Larrys. ¡Ojo! Contra gole. Me sirve. No, torre infierta. Ah, vale, vale, sí, mejor. Mejor imbécil. Si llevas tú el gole. What the fuck. Vale, Larrys por ahí. Y cementerio. ¡Oh! Y veneno, 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 veneno. Me voy a hacer un mazo de cementerio que se va a cagar por la pata abajo el cabrón este. Vamos, elige, elige, güey. Vale, zap. No sé pa' qué, pero bueno. Elige otra. Debería coger veneno, imbécil. Ahora lo voy a coger yo para que no me hagas counter. Vale. Y tronco. Tronco me puede venir bien. Pero... Fenix que está roto también. Va, 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 va. Hostia, qué buen mazo tú. Me falta una estructura. El tronco rompe muros. Este hombre no le sabe, ¿eh? Este hombre no tiene ni puñetera idea. Voy a coger... La jaula. La jaula defiende bien el gole. Sí, sí, la jaula. Y... Y el tronco hemos dicho, ¿no? Sí, pa' lanzar dos. Dios. Tengo el mazo perfecto, ¿eh? Básicamente esto consiste en sacar counter al rival, chavales. Me coge los bats, ¿vale? Y qué más, qué más, amigo? Bats. Qué más, qué más, qué más, qué más. A ver, elige. Elige rey. Y si cojo guardias, ¿no? O sí, ¿guardias? Algo barato, tío. Guardias. O mini peca, mini peca, pa' hacer más counter. Sí, 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 sí. Mini peca pa'l gole, pa' reventarlo. Vámonos. Let's go, amigos. Ok. De aire solo tengo el fénix, pero no pasa nada. También tengo veneno. Encima tengo para su ariete. Vaya mazo de mierda se ha cogido el pibe. Vale, tiene que defenderlo. Te gasta a Torre Infierno. De locos, me parece correcto. Ojo, el mini peca. No, no pega. Sí que pegó. Madre mía, es mi ídolo. ¡Dios! Vale. Jola por ahí. Eso se desvía, así que sin problema. Ok, de locos. Vamos aquí con rey esqueleto. Bien, nice. A ver qué hace mi colega. Vamos a ver qué hace. Ojo, gole desde atrás. Hostia, voy con todo, ¿eh? Voy con todo. Puedo defender con mini peca. Vale. Voy a hacer esto y tronco. Sí, 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 sí. Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo. Habilidad. Habilidad. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Se gastó el zap. Eso es Torre. Eso es Torre. Y encima te defiendo baratísimo, chaval. Encima te defiendo con ejército. Porque te gastó el zap. Ah, vale. Tiene flechas. Ok, aún así, tengo el mini peca. Pero cuidado. Vale, vamos a hacer mejor esto, ¿eh? Vale, defendemos bien. Ok, cárgatelo. No pega más el golem. Perfecto. Conseguimos salvar la torre. Cuidado con ese. Cuidado con ese, Fenis. 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 Bien, joder. Bien, 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 bien. Vale. Eh, recargo para mini peca. ¿Ok? Porque tiene ariete. Cuidado. Vale, ya no me preocupa. Ok, perfecto. Esto podría ser perfectamente partida. Ok. Vale, amigo mío del alma. Vale. Eh, ok. Lo que yo decía. Simplemente mini peca. Y pa' casita, brother. Eh, ¿qué hago? No, no hago nada. Voy con calma, rey esqueleto, ¿no? Sí, sí. Rey esqueleto. Y... Uh, le pego. Es Dios en mi ídolo. Vale, vamos con ejército. Perfecto. Recargo habilidad. Vale, ese zap es muy malo. Horrible. Y me voy a ir al ataque con todo, amigo. Eh, de hecho, te voy a hacer aquí, eh. Te voy a hacer así. Vamos con habilidad. Vámonos. El mini peca es Dios. Cárgatelo. Vale, te gastas flechas. Voy con ejército igualmente. Eh, veneno. Sí, sí, veneno. Ok, me defendió muy bien, la verdad. Me defendió muy bien el güey. Ok, trunquito por acá y defendido. Eh, queda poco tiempo simplemente aquí defender. Flechas que no sirven de nada, amigo. Eh, ¿qué tiras? Vale, rey esqueleto. Sin problema, está defendido. Ok, me voy al ataque para obligarte a defender. Te obligo a defender. Te hago ejército. Y esto debería ser partida, ¿vale? Te gastas el zap, te hago un predica a los rompemuros. Y esto partida, Gigi's. Un saludo. Let's go, chavales. Buena partida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? No he querido hacerlo muy largo porque estoy malito. Y no quiero toser demasiado. Pero creo que ha estado bien. Bueno, en verdad, una mierda de vídeo. Dejarme en los comentarios qué opináis. Y nada, chavales, abrimos. Legendaria y todo. Dios mío. Gracias, mago eléctrico. Ojito. Ah, bueno, estoy en Bebetumbi. No lo tengo al máximo. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué opináis de mi banner? En la hostia el duende ese chupando un polo estiose. Y nada, nos vemos en la próxima. Espero poder hablar bien en el próximo vídeo. Y hacerlo en condiciones. Muchas gracias a todos por el apoyo. Dejen un buen like. Chao, chao. Un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video